Es un tema que va caminando, yo creo que estoy seguro que en algunos días, en enero, me sentaré con el gobernador a platicar ese tema y presentarle el nuevo proyecto que yo en su momento presenté y que todo quede aclarado. ¿Ya le notificó que sí se va a reunir con usted? Sí, 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 ya estamos ya nada más en, espero nada más su agenda, ya hemos estado ahí en comunicación. Yo espero que este año nos podamos sentar para allá platicar y explicarle lo que pasó y poder presentarle a él en lo personal y platicarle el nuevo proyecto que traigo. Es un proyecto, la verdad, muy ambicioso, lo que queremos en este proyecto es, uno, es comentar, yo he andado por todo el estado de Puebla y he visto que la economía de los productores de todo el interior está muy complicada. Hay mucho intermediario para esa gente que vende café, que vende productos alimenticios, alimentos, etcétera, donde queremos que, en ese lugar donde queremos nosotros armar o poner en las oficinas del CC, pueda venir esa gente, esos productores de todo el país, todo el estado en particular, a vender sus productos directamente a nosotros, ¿no? A unos precios razonables y no a precios que los están matando los intermediarios. ¿Confía el CC que realmente el gobierno acceda a seguir con ese proyecto? Sí, yo creo que vamos, estoy seguro que el gobernador es muy abierto al diálogo, estoy seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo.